Javier Alvarado, bienvenido a Extremos. Muchas gracias, Sando. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo es la propuesta de usted ante la eventualidad que pueda salir electo? Es la segunda vez que usted está postulando, en realidad. Efectivamente. Bueno, lo que acabas de leer es nuestra visión. De nosotros, digamos, el ideal de Barranco, ¿no? Bien. Es lo que nosotros, digamos, deseamos para el distrito, cómo nos gustaría ver a nuestra ciudad, ¿no? Bueno, nosotros, fundamentalmente, tenemos cuatro columnas que sostienen nuestra propuesta, que son la transparencia fundamental, la participación, bien, la prevención y la educación. Nosotros creemos que estas dos columnas son las que sustentan nuestras propuestas, que están dirigidas, fundamentalmente, a recuperar la calidad y vía del distrito, ¿no? Respecto a los espacios públicos, por ejemplo, creemos que es posible recuperar los espacios públicos, específicamente las playas, que, como sabemos, están concesionadas desde la época de Martín del Pomar. Sin embargo, ninguno de los concesionarios que tienen construcciones edificadas ya a la fecha están cumpliendo con los contratos. Y como se hace con cualquier persona que no cumple un montón de datos, pues se resuelve y se recupera la propiedad. Probablemente van a ir a un juicio, pues iremos a juicio porque tenemos toda la razón. Eso en cuanto a las playas que ya están ocupadas. Pero hay una noticia que debo comentarte. La única playa libre que teníamos en Barranco, en arena, colinante con chorrillos, la playa de las Sombrías, también había sido concesionada en aquel entonces, pero hasta la fecha no se había construido nada. Nos hemos enterado por boca del propio procurador público de la municipalidad de Barranco, en sesión de consejos, que se ha perdido el arbitraje. Había un proceso judicial de varios años, ha culminado un arbitraje con el establecimiento del contrato y lo hemos perdido. En esta administración, ¿qué significa eso en cristiano? Que ellos tendrían expedito sus derechos, entre comillas, para tomar posesión de la playa en cualquier momento. ¿No pueden apelar? Y ya no, porque es un arbitraje. Pero, como tú señalas, no todos los caminos, digamos, el camino que se había planteado ante una diferencia a través del contrato, que era bastante beneficioso para la concesionaria, no es el único camino, ¿no? Nosotros creemos que el hecho de que la vida humana, la seguridad de las personas, es más importante que cualquier contrato, debemos apelar a este, a fin de hacer entender a las autoridades superiores, no puede haber construcciones colinantes con el mar, en un lugar como el Perú, donde los sismos y los tsunamis son un problema latente, ¿no? Hay que buscar otras estrategias fundamentadas en la seguridad y la interés de las personas, justamente para revertir este proceso penoso, penal, ilegal que hemos perdido, porque hay que contemplar que en base a la seguridad de las personas, ve la posibilidad de poder replantear este proyecto en otro lugar, reubicarlo, por ejemplo, ¿no? Pero para eso necesitamos la participación de otras instancias superiores, y ahí es donde justamente la posibilidad tiene que ser creativa, y ser hábil en tocar las puertas al conveniente, y hacer alianzas para lograr evitar que esta playa se empiegue definitivamente. Correcto. Ahora, dime, ¿este último de las sombrillas, en qué gestión fue que se dio esta concesión? Muy buena tu pregunta, porque nos permite ampliarla en qué sentido. Esto sucedió en la época de Martín del Tomar. Primero, la empresa se llamaba Icutiwansac. Esta empresa compró en subasta pública el antiguo mercado número uno de Barranco, donde funciona Metro. Sí. Entonces, esta empresa es la propietaria del edificio, y lo ha alquilado o concesionado a Metro, al grupo que maneja Metro, ¿no? Lo que pudimos haber hecho nosotros, ¿no? Pero bueno, esta empresa... Perdón, ¿me quieres decir que el terreno donde está ubicada la tienda Metro, del grupo UOM, en Barranco, en la avenida Grau, ese terreno que era donde funcionaba antes el mercado, ya no pertenece a la municipalidad? No, fue vendida en la época de Martín del Tomar a Icutiwansac, de la señora Irma Tarpey de Chamochumbi. Lo curioso, Sandro, es que poco tiempo después, en la misma gestión del Tomar, la empresa se convirtió en Capital Property, y como tal, adquirió en concesión la Playa de las Sombrillas, bajo las mejores condiciones que ninguna otra concesión obtuvo. ¿A qué me refiero? Cinco años de gracia. Los cinco primeros seis no van a pagar ni un centavo, y a partir del sexto van a pagar solamente el 5% del valor de los alquileres, de todo lo que ahí se va a construir, casinos, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la situación. Acá entrevistamos a Jessica Vargas hace algunas semanas, nos comentó precisamente del arbitraje, como que ya estaba esto ganado, pero ahora me das esa noticia que es todo lo contrario. Bueno, yo te puedo enviar, porque tengo copia del propio informe del procurador, y en todo caso sería importante, porque yo me remito a lo que el procurador ha informado. O sea, ya no hay nada que hacer. Sí, yo creo que nunca hay nada definitivo, pero por lo menos en la sesión de consejo el procurador no explicó nada más que lo que te digo, ¿no? Correcto. En todo caso, creo que la ley obliga a la alcaldesa y los alcaldes en general a hacer una rendición de cuentas una vez al año, y en los cuatro años de esta gestión no se ha rendido cuenta absolutamente nada, y no nos referimos a rendición de cuentas solamente en un tema económico, sino a una rendición de cuentas que es muy general, sobre gestiones, juicios, procesos, concesiones, y de estas cosas me entero, porque como tú sabes, yo voy a la sesión de consejo, si no, no sabríamos nada, ¿no? Sería bueno conocer, yo me remito al informe del procurador, en junio de este año, ¿no? Que señala claramente que el 4 de junio perdimos el arbitraje. Correcto. Ahora, Javier, en torno a tu propuesta que estás haciendo como para la alcaldía de Barranco, hay algo que el público se pregunta, en general la gente se pregunta, no solamente con el caso de tu candidatura, sino en general con la mayor parte de candidatos, con todos, es por qué razón una vez que están en campaña, se ofrece mucho, y digamos que finalmente tienen la gracia y el respaldo popular, y logran salir electos. Una vez que están electos, simplemente le dan la espalda al pueblo, y además también ubican en cargos estratégicos, que no son necesariamente elegidos en sufragio, sino que son cargos de confianza, como las gerencias, por ejemplo, o las direcciones de determinadas áreas, a personas que realmente tienen un currículo reprobable, y que ni siquiera son transparentados en la página web institucional, como es en el caso tuyo. Bueno, justamente cuando nosotros visitamos a los vecinos, porque nuestra campaña es modesta, pero honesta, como le decimos, nosotros visitamos casa por casa, todos los días, y especialmente los domingos como hoy, a los vecinos conversamos con ellos, y le decimos lo siguiente, señor vecino, señora vecina, ya habrá venido a la cama de un candidato, si me dicen más de uno, a ofrecer el oro y el moro, como se dice en castellano. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros tenemos 15 años trabajando por Barranco, nosotros nos organizamos en la época de la Capriata, cuando perdimos la laguna, en las juntas vecinales y en otras organizaciones, cuando el Pomar fue alcalde, recordarás, nos triplicó los arbitrios en el año 2004. Así es. En aquel entonces yo era presidente de la Asociación Junta de Vecina Barranco, y desde allí nosotros le ganamos a él, técnico y legalmente, en la Municipalidad de Lima, de tal manera que no nos pudo aplicar ese incremento. En esa misma época salí liderando la defensa de las playas y me gané, entre comillas, una denuncia con una sentencia por un año de carcelería que no se hizo efectiva, más 10.000 soles de reparación civil a favor de un concesionario, solo por criticar la concesión de una playa nuestra a favor de este. ¿Y tú apelaste o eso ya fue...? Apelé y gané finalmente. La apelación me costó casi 500 soles por las tasas judiciales que son en proporción al monte. Él me había pedido 100.000 dólares de reparación civil. Lo curioso, Sandro, es que al alcalde que denunció el Congreso, la Contraloría y yo no le pasó nada. Y a mí por salir a opinar, a defender nuestras playas, me pasó eso. Para mí fue una condecoración eso. Y el año pasado, que lo hemos conversado también aquí en tu prescripción, o sea, en rario, el tema este del acantilado invadido por una constructora, que luego el Consejo quiso venderles el terreno usurpado. Pues bien, yo fui el vecino que hice la denuncia penal para evitar eso. Ese edificio es un riesgo. En vez de evaluar su habitabilidad, la municipalidad se preocupa más en ver cómo resuelve el problema del constructor. Y ojo, de los cinco regidores que votaron a favor de la venta, cuatro corresponden al partido de la alcaldesa y uno al único regidor de Mezarina, que fue el voto, digamos, que le dio formalidad a este acuerdo que finalmente hemos logrado revertir. Estas cosas nos distinguen del resto. Y son solamente algunas cosas, porque hemos hecho muchas cosas en estos años, no ser alcalde, ni regidor, ni presidente de la Costa Verde, etc. Esa es la diferencia con el resto de los candidatos que creo que de alguna manera nos puede respaldar para tener la confianza de los vecinos. Pero en su caso, Javier, usted sabe que si sale electo, va a tener pues toda esta descomunal carga que como bien menciona, le viene desde varias gestiones anteriores, ¿no? El caso de la señora Fina Capriata, de Trista Recuerdo, el caso de este señor Martín del Pomar, y en fin, ¿no? Aló. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Me escuchó? Sí, sí, sí. De los alcaldes, efectivamente. ¿Cómo va a ser usted si sale electo y va a tener toda esta carga que ya usted me está mencionando solamente en el caso, por ejemplo, de los candidatos? Hay otros casos más. ¿Cómo va a ser usted? ¿Se va a quejar también, decir, bueno, eso no es mi culpa, yo recibí el municipio sin nada, o eso es culpa de las gestiones anteriores y así hasta concluir su gestión? ¿O cuál es su plan frente a esta contingencia? Sí, bueno, yo creo que en realidad aquí es una cuestión de actuar, ¿no? Una cosa que vemos en Barranco es que no hay nada inventado, Sandro, lo que simple y sencillamente es tomar la excepción de hacerlo. Por ejemplo, te planteé un caso concreto, ¿no? Muchos de estos problemas buscan ampararse a las famosas acciones de amparo, valen la redundancia, ¿no? El caso es lo que está pasando en este momento en Bordemar. En la época de Mesarina, de manera irregular, se aprobó el cambio y zonificación en la Playa de las Cascadas, para poder convertir el complejo deportivo Sport Point en un complejo de restaurantes y discotecas, que ahora se conoce como Bordemar. Pues bien, la Municipalidad de Barranco no tiene competencia para hacer esas modificaciones, ¿no? Y menos otorgar las licencias bajo ese contexto, que fue lo que hizo Mesarina, ¿no? La Municipalidad de Barranco con Jessica Vargas anuló las licencias, ellos han presentado acciones de amparo, pero, ¿qué se puede hacer ante una acción de amparo? Una acción de amparo no puede pretender quitarle las competencias que la ley le da muy claramente a la Municipalidad. Ningún juez puede hacer eso. Frente a esa situación que sucede, lo que tiene que hacer la Municipalidad es presentar un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, donde le señala, señor el Tribunal, yo soy competente para ver los temas de licencia, de cierre, fiscalización. Un juez no me lo puede negar, por favor reconozcan mis competencias. Y el Tribunal lo va a hacer. Y de esa manera la acción de amparo se cae. Este mecanismo que está contemplado con nuestra legislación y al cual hemos tenido conocimiento después de reuniones como hemos especializado, nos ha abierto un mundo y nos permite esbozar una serie de estrategias porque aquí es un tema de estrategias. Es como si alguien se metiera a tu casa, tú no dirías, bueno, ya qué es el señor, yo me voy. Nadie. La gente haría lo imposible para recuperar su propiedad. Lo que pasa es que las gestiones no sientan al distrito como su casa. Y dicen, no, que los juicios son largos, que son costosos, etc. Hay que esbozar estrategias inteligentes, hay que hacer alianzas con otras instituciones del Estado, hay que utilizar, hay que usar, apoyarse, mejor dicho, en el respaldo de la ciudadanía, mediante las redes sociales, mediante la prensa, si queremos revertir esto. Se puede revertir, se puede revertir, como te repito, los contratos de las concesiones no se están cumpliendo. Las condiciones de los acantilados, hay procesos que se van ganando, hay una serie de situaciones que se pueden revertir, se pueden revertir las acciones de empado, pero tiene que haber voluntad. Si no la hay, no se va a hacer nada. ¿Y qué es respecto de las personas de confianza que usted pondría en los cargos gerenciales de la municipalidad? Mira, existe una ley que lamentablemente no se le presta atención, que busca generar una, digamos, empleados que se ganen el puesto, la meritocracia, ¿no? Yo creo que es importante comenzar a implementar eso en Barranco, para que al final tengamos funcionarios con experiencia, con capacidad y con conocimiento, y no solamente amigos y conocidos que se quedan cuatro años con nosotros, ¿no? Aún así, nosotros llamaremos a la gente más competente de Barranco, tenemos ya cuadros importantes, gente competente en el distrito, que tiene vocación de servicio y que puede hacer una gestión inteligente e interesante, pero no solamente a nivel, digamos, de la administración, sino también en el consejo. En nuestra lista se encuentran, por ejemplo, el doctor Hugo Ramos, es un médico pediatra con muchos años de labor profesional, muy querido en Barranco. También se encuentra el actor Ramón García, que es un maestro, un actor de primera, ¿no? Son personas claves en dos temas que para nosotros son fundamentales, el tema de la prevención para una buena salud y el tema de la educación, el arte, la cultura, ¿no? Y como ellos, hay otras personas que van a asumir plenamente su responsabilidad en el consejo, porque acá cambiamos todos el alcalde, los regidores, los funcionarios y la comunidad, porque todo nuestro trabajo tiene que ser en coordinación con la comunidad. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu presencia aquí en Extremos y, bueno, y el mejor de los éxitos en tu candidatura en estas elecciones municipales. Le agradezco muchísimo y ya saben todos los vecinos que nos conocen y que quieren respaldarnos, les pido marcar las lampas el 5 de octubre para juntos poder enterrar la corrupción. Perfecto, muchas gracias.